Busco sonrisas para enamorarnos Mirá, desde las alturas venimos, desde las alturas Qué presentación, Eduardo, le digo la verdad Usted está regalando sonrisas Quiero aclarar que hoy no es mi cumpleaños Mi cumpleaños, sí, me está... Me encanta, gracias, porque es adelantado Es el 21 de junio, cuando llega el invierno nací yo Es el... ayer fue el cumplemes de Felipe Llanarelli O sea, hace un mes Un mes cumple ayer Divino, divino La verdad, tiene una facha Tiene una facha ¿Cuándo viene? Va a venir No, yo ya sé que ya le compraron el OOTD para cuando venga Ya está la ropa para cuando venga acá a presentar Ya la estuvimos viendo, pero va a venir a compartir, obviamente Por supuesto Le encanta la música Y bueno, y si es hijo suyo y de Clarita, que no puede ser menos Le encanta la música, escucha música con la madre, se está portando divino Y con el abuelo, además me imagino que... Con el abuelo también Con Rodolfo Así que... No va a tener problemas Le mando un beso grande a Clarita, una madrasa El rol de la madre es... Uno lo realza cuando vive esa situación Es espectacular Exactamente Valora a la mamá y a la mamá de uno también Es verdad Así que... Y que ahora se viene vacaciones de julio y ella va a ser la bella y la bestia Sí, le quería preguntar Y Pipe ya se va a empezar a quedar solo, es buenísimo A quedar solo... Me lo llevo, ¿eh? No, se va a quedar solo, ya está grande Va a tener casi dos meses Pero veo que la tetera, el personaje que hace... Clarita Clarita tiene el hijito también Claro, ah, es verdad Y ya puede... Decí que podemos hacer actuar ya Y ya está No, pero no es todo eso, Eduardo Y bueno, con todo lo que estamos gastando Y bueno, pero ya qué cosa Pero todas las satisfacciones que le ha dado Lo mirás y te derretí Por supuesto Bueno, así que hoy no es mi cumpleaños Es el 21 de junio Quien sí cumplió años en la semana Nuestro sonidista Leo Que le mandamos un beso enorme ¡Leo! Que estuvo de cumpleaños Leo Las Masitas Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Leíto Que lo cumpla Feliz Feliz cumpleaños Leo Las Masitas No trajiste, te olvidás Ah, algunas palabras No, no, no quiere decir nada No te dan voz Ay, agarró micro, agarró micro Leo, gracias Gracias por el saludo Feliz cumpleaños Te amamos, Leo No dijo nada de Las Masitas Un gran trabajo hace Leo, de verdad Junto a todo el equipo Porque es muy difícil Voy a contar a la gente A nosotros nos encanta Que venga la banda a tocar en vivo Pero es muy difícil Primero que suene bien Porque la tele tiene ciertas limitaciones Y además el tiempo de prueba Usted tenga pendiente Que para ir a un espectáculo Y hacer una prueba de sonido Están horas Y dejan todo armado En el mismo lugar Acá hay que cambiarlo de lugar Etcétera, etcétera Pero igual hacen tremendo laburo Porque yo le dije Capaz que el sonido no va a ser ideal Pero a la gente le gusta Que suene bien Claro que sí Por supuesto Además tiene otra dinámica Y eso es gracias a todos los chiquilines Que trabajan con nosotros Porque mientras que se está armando el sonido Se están armando las cámaras Es mucho el trabajo Para que ustedes puedan disfrutar en su casa Después me das el sobrecito de plata Leo Por todo esto lindo que dije de vos Es lo único que voy a decir Y ahora 10 años más Ay que feo Bueno De hecho los saludos pertinentes Le tengo que hacer dos invitaciones A ver Y tengo aquí mi ayuda a memoria Porque el próximo sábado 16 de junio Es decir el sábado que viene A las 20 horas En el Teatro de Progreso Que queda allí En Conor de María Ramírez Va a haber un espectáculo Con motivo de los 40 carnavales De la Reina de la Teja Así que los invitamos a todos A que vayan el próximo 16 de junio A las 20 horas Porque entre otros Van a estar actuando Miguel Villalba Camorra Curtidores de Hongos Así que un espectáculo maravilloso Y además decirles Que las entradas anticipadas Salen 250 pesos Y ese mismo día 300 Así que todos acercarse entonces Para festejar estos 40 años Que estará festejando Vale la redundancia Murga La Reina de la Teja Invitarlos entonces a todos Eso es lo que refiere a una invitación Ahora le voy a hacer otra invitación Y va a ser para hoy a la noche A ver Hoy sábado 9 de junio A las 20 y 30 horas En el Centro Cultural Florencio Sánchez Como bien digo A las 20 y 30 horas Raúl Medina y Nelson Pino Están andando un gran espectáculo Muy bien ¿Y sabe qué? Si usted va al Florencio Sánchez Y le dice agitando Tiene dos por uno O sea que paga una entrada Y entran dos ¿Qué les parece? Agitando Ya está abierta la boletería Es más Pueden ir ahora en una tanda Si están ahí cerquita Ya adquieren las entradas Y después Hoy a la noche 20 y 30 Van a ver un espectáculo Maravilloso Así que los invitamos a todos En el Florencio Sánchez Que además está divino Así que es súper disfrutable el lugar Ameno el espectáculo divino Además con el maestro Medina Así que invitarlos a todos Pero también tengo Más información A ver Iba a decir otra Pero ahora voy a decir La que le compete a usted Porque estuvimos hablando Con Mariano Bermúdez Sí Mariano Bermúdez Que me pongo así Porque ya estoy como entrecada Mariano Bermúdez Que tiene una propuesta Muy importante De parte de los muchachos Para formar parte Del staff Para el carnaval 2019 Sí Más allá de que Él es quien se encarga De hacer el tema El de la despedida Verdad Siempre hace un par de años Desde el 2016 Viene trabajando con nosotros Siempre estaba muy cerca De los muchachos Siempre iba Es amigo de la familia Ayer Bueno y últimamente Me había puesto en contacto Para que nos haga el último tema Y bueno Este año llegó la idea De que participe Siempre estaba ahí Pero nunca la habíamos Materializado Y ahora sí Bueno dos cosas El tema de la despedida Como usted bien dice Si bien ustedes todavía No lo escucharon Mariano nos contó Que ya está pronto Prontísimo Que lo tiene Desde hace tiempo Que solamente le falta Ultimar alguna palabra Algún textito Pero que ya está pronto Así que próximamente Lo va a presentar A ver que le parece Y lo podemos mostrar A las autoridades A las autoridades Eduardo usted dice Y después Hasta que no llega carnaval Y vemos en el primer escenario No sabemos O en el ensayo No sabemos No, no, no Lo dice en serio Mirá que le digo a Mariano Que nos lo mande Lo presentamos Más acá ahora Hay que ir a un estudio de grabación Porque se graban vivos Generalmente Y después les mostramos Si no hay problema Bueno ya está pronto Está pronto Ahora También Mariano Tiene muy buenas ideas Para hacer otro tema Sí para hacer el tema El final de presentación También Que sería diferente A lo que él Habitualmente Nos tiene acostumbrados Sí, se le hizo una propuesta Y bueno Él va a intentar ahí Dijo que le gustaba Y bueno Esa No nos gusta Hace bastante Que tenemos idea De hacer todo inédito Que nos parecía Que estaba bueno Pero claro A veces es difícil llegar Por los tiempos Etcétera, etcétera Entonces este año Le propusimos hacer también El tema final de presentación Para que lo proponga A ver si gusta Y poder hacerlo también Perfecto Estábamos hablando Del tema de la incorporación O no Si va a salir Mariano O no Que eso lo voy a dejar Para más adelante Muy bien Pero la pregunta Usted sale ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? Porque la gente quiere saber Si Eduardo Porque quizás nos dijo Clarita va a hacer vacaciones de julio Sí Y Pipe se queda con nosotros Porque usted dice Que se va a quedar solo ¿Y puedo chusmear algo? Me encanta ¿Puedo chusmear algo? Sí, obvio Está en su casa ¿Me dejan chusmearle algo? Es importante Yo en la semana Tuvimos No sé si me va a dejar Bueno Chequélo con Clarita Y después me dice Yo no quiero que diga nada Sin que ella No lo quiero poner No, no, no Yo le voy a preguntar una cosa ¿Que ella no sale? No, 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 no No, no, no No tiene nada que ver conmigo ¿Está confirmado De que Saltimban Que salga en carnaval? ¿Pero qué tiene que ver Esto con Clarita y Eduardo? Yo le tiro eso No, no Yo le tiro eso Bueno, yo tengo Yo le estoy asugando En vivo Le digo a usted Lo que pasa A ver, tengo información También de esto Pero bueno Lo vamos a dejar para Para la otra entrada Porque según el guión Que se trabaja todo Esta entrada Era los muchachos ¿Sale o no sale Eduardo? Cerramos esta Primera entrega De ella La inigualable La que regala sonrisa La que va alegre Feliz por la vida Y donde todo fluye Y le doy para adelante Para que no me diga nada Para que no me siga preguntando La periodista Indiscreta, dale Aquí estamos Eduardo ¿Cómo está? Bien, muy bien ¿Está cansado? Porque yo sé que en esta parte Como que usted se distiende un poco Sí, aparte a las 8 Hoy mirá, ¿cuál es 8? Me quedo como muy cerrado Porque estuve un seminario Con los maestros ¿A las 8? Sí, estuve trabajando Con los maestros divinos Que me invitan que manden saludos Que se van a tatuar Las paralelas medias Se cortan en el punto medio Una conclusión que sacamos ¿Y eso va a ser un tatuaje? Un tatuaje Que me voy a hacer Mirá, ¿vos? Sí Ah, pensé que eran los maestros ¿Está mal? No, ¿por qué? Las paralelas medias Se cortan en el punto medio ¿Y es porque no te cuesta? No, porque fue algo En un problema Una discusión que no habíamos dado Anteriormente Y salió ahí Y dije, mirá que interesante No es tipo trencito No, ¿cómo va a ser trencito? No, bueno, yo qué sé ¿Cómo va a ser trencito? Que se quede la gente Porque ya se viene el cabeza arriba Se viene la nota musical A solas con Jorge Nasser Las 7 preguntas para Carlos Goberna Mucho, pero mucho problema Y Borinquen Borinquen en vivo Y Borinquen en vivo Por favor Bueno, pero Y además Yo le diría Señora, señor Que no se vaya de ahí Porque vamos a saber Finalmente en el día de hoy Si él Eduardo Martín Giannarelli Será de la parte De nuestro carnaval 2019 O será simplemente Un espectador ¿Verdad? Decías Me va a dar otra información Pero, pero Yo voy a estar en los muchachos Ya sé que va a estar en los muchachos Pero yo quiero saber Si va a estar en el escenario Yo voy a estar en los muchachos Sí, ya sé que va a estar Pero como qué Como técnico Como componente Como asistente Asistente Entonces no va a salir No, no, no Esa es la conclusión Que usted está sacando Puede ser asistente y componente Asistente y componente ¿Y cómo hace? Y me desdobla Que ayuda a entrar A cambiar a un compañero Y además sale Qué genial Usted me está evadiendo Y no es así No, pero a ver Voy a estar en los muchachos El único tema es que De verdad Este en el año Estoy trabajando mucho De verdad Y bueno, está Obviamente que cuando llega a ese A uno le gustaría disfrutar Un poquito más de lo que disfruto A mi hijo Yo cada vez que me voy de mañana A las 7 de la mañana Quiero volver rápido Para darle un beso Para estar ahí Y bueno, está Me voy bastantes horas Y lo veo bastante poco Porque obviamente Que tengo que trabajar Claro, pero es lo que nos pasa a todos Lo que nos pasa a todos Pero bueno, está Estoy pensando igual Es una decisión difícil de tomar De verdad Porque tengo muchos amigos En el conjunto Y aparte lo quiero muchísimo Pero bueno Bueno, voy a ver No es fácil Más por los horarios Porque usted en carnaval Sigue trabajando No es que solamente Durante carnaval Eduardo se dedique Únicamente al conjunto Sino que también O sea que la carga horaria Laboral sería bastante extensa Entonces vamos a ver Qué acontece ahora Todavía no está definido No Voy a estar No, yo no le digo Si va a estar o no va a estar Yo le pregunto ¿Usted va a salir o no va a salir? Es una de las cosas Que me estoy planteando Ya le respondí concretamente No me respondió nada No, no Le dije que lo está Lo estoy pensando Lo está evaluando Le expliqué Le expliqué el motivo Le expliqué el motivo Ya lo entendemos Y bueno, también También es una realidad Es que es un año Donde me motiva muchísimo salir Por los acontecimientos Que han pasado Por ejemplo Que Luis haya ido a los híngaros A mí me motiva a salir Los muchachos ¿Por qué? Y porque me gusta Porque estando adentro A mí me gustaría Dar un buen espectáculo Y ganar Es la realidad ¿Por qué querés ganar a Luis? Sí Ah Es verdad No, pero en realidad Le voy a mentir No Pero también como usted Le quiere ganar a la familia Villalba Por ejemplo Sí, bueno Pero no tanto Es la realidad A ver A ver Usted póngase esto Viste que ahora Neymar Parece que el Real Madrid Lo quiere comprar Dice que está dispuesto A pagar 350 El Real Madrid Esperé que yo voy a pensar Medialeta Sí, sí, sí Neymar jugaba en Barcelona Se fue al París Se hace Con Cavani Ahora el Real Madrid Parece que quiere pagar 350 millones de euros Muchísima plata Por comprar a Neymar Sí Mire, justo Llegó Rivas Así que hablando de fútbol 350 Y bueno Que Barcelona Siempre le quiere ganar a la Madrid Y ahora que un Westport Está ahí Ah bueno Pero usted quiere ganar Porque es un muy buen jugador Que ya no sé Y obviamente Que yo No me comparo Ni ahí Con lo que es Luis Alberto Carrazo Pero obviamente Que yo ahí No, no Habla del equipo De ti Claro Y acompañar al equipo Que está en un proceso divino Porque hay muchos La gran camada De los artistas nuevos Que han salido Y que han sido figuras En Carnaval Los tienen los muchachos Entonces Bueno, me gusta Aposarlos Pero además Al margen de eso Que usted dice Yo creo que usted tiene Un corazón Todo su corazón Puesto en los muchachos Y el no salir Y el no salir sería Una decisión muy difícil De tomar Por eso es lo que estamos hablando Más allá de la chanza Exacto Eso es lo que me das Se entiende Pero bueno Se entiende Pero tenemos más información De Carnaval Porque está movidita Está movida Y la que está movida Es la categoría Murga Recién usted estaba hablando Antes de En la salida anterior Del tema de los saltimbanquis Nosotros tenemos Este Por diferentes fuentes Fuentes nos han dicho Que hay componentes Bueno De hecho lo dijo acá Claudio Rojo No estamos diciendo nada Que hay componentes Del actual primer premio De la categoría revista De revista Murga Que no estarían Para el próximo carnaval En este conjunto Es decir Componentes de saltimbanquis Que no estarían Siendo parte Del plantel 2019 Sí A ver No lo han declarado Pero uno cuando Se cruza con alguno De los componentes Le hacen este comentario Y parecería estar en duda La participación De saltimbanquis En este próximo carnaval Vamos a ver En realidad Todavía es como muy pronto Me parece El tema es que Una vez finalizado carnaval Hubieron componentes Muy importantes La murga Bueno Saltimbanquis tiene un plantel Que son todos No y aparte Le cuento otra cosa También que hay Hay componentes Que estuvieron en saltimbanquis Que están esperando Que pasa con otra murga Para ver si se van o no Caso Abus Pitaluba Que forma parte De Agarrate Catalina Claro Y que este año Salió en saltimbanquis Eso porque lo conozco Y bueno Yo sé que está en eso Entonces claro Es como muchas cosas Pero son varias Porque hablamos de los saltimbanquis Pero también patos cabreros Está en un periodo En el cual también Hay periodo de pases Si bien segan gente Hay gente que se va Que va para otro conjunto Para otra categoría Entonces La categoría El periodo de pases En la categoría murgas Está bastante movidito Y todavía Bueno Hay diferencias A ver si hay murgas Que van a estar saliendo O no En el próximo carnaval Yo creo que sí El tema es que bueno Cuando las aguas se mueven Suceden estas cosas Algo pasa Pero próximamente Entonces tendremos Más información Sobre estas murgas Tan importantes De nuestro carnaval A ver que parará El destino de ellas En el 2019 Y de los componentes Que tanto queremos también A ver a dónde Van a estar haciéndonos Disfrutar de nuestro carnaval Eduardo Ahí va Qué lindo carnaval Ese viene Con muchos conjuntos Muy importantes Cerramos esta nueva entrega De ella La periodista Indiscreta